La Alcaldía de Paepa, con la cooperación del Ministerio de Interior, viene adelantando un proceso de adquisición e instalación de cámaras de seguridad en los principales puntos de la ciudad. Este es el trabajo que se viene adelantando de manera seria y responsable, en el entendido que tiene un costo muy alto y que necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional para poder materializar ese propósito. 15 cámaras de seguridad, que cuestan cada una 50 millones de pesos, vigilarán día y noche los lugares de mayor afluencia de habitantes y turistas. La plaza de mercado, los parques, las zonas aledañas al río Chicamocha, las calles principales de la ciudad, porque es donde definitivamente se vienen registrando los eventos que lamentablemente he comentado se dan y que tenemos que contrarrestar como sea. Al finalizar este año se espera que las 15 cámaras estén funcionando. Igualmente en Paepa se adelanta la construcción del nuevo comando de policía en las inmediaciones del lago Xochagota. La policía es un comando que se ha hecho para 40 unidades de policía, 40 agentes que nos van a acompañar con sus servicios básicos. Es una dotación moderna, quizá la más adelantada, arquitectónicamente hablando, estructuralmente también hablando. Lo que importa es que la estructura que con mucho esfuerzo se ha venido adelantando sirva para mejorar las condiciones de seguridad. La obra la viene adelantando la Policía Nacional por medio del fondo rotatorio con un costo de 1.300 millones de pesos. Se entregará en junio de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!